¡Suscríbete al canal! El diseño de ropa porque el urbano El urbano no, el Moda básica no le ha gustado a nadie Así que bueno, vamos allá Lo primero, teníamos que hablar con Riki Riki nos daba una idea Así que este era Riki Como un hermano mayor, guay para Sofía y Yaisa No creo que sea como un hermano mayor Para Yaisa Hay campanas por ahí Vale, a ver, ¿qué nos dice? Hola ¿Cómo van las cosas por la boutique? Supongo que todo bien ¿Cómo es que no has tenido tiempo para comer? Cuando estás tan ocupada Lo más práctico es comer algo que puedas sujetar Con una sola mano A mí me encantan los sándwiches De pan blanco con jamón Además, son muy fáciles de preparar Sí, sí Pues sí que es un maniático de los sándwiches Ahí está, ya tenemos nuestra idea Perfecto Tienes un nuevo estampado Cintura Vale Por cierto, le he dejado el mismo pelo Que en el anterior vídeo Porque en los comentarios me dijisteis Que os gustaba como le quedaba Así que lo vamos a mantener durante unos cuantos vídeos Dependiendo del estilo de orpa Que vayamos a poner en el próximo vídeo Vale, vamos a buscar más cositas Como no me acuerdo por dónde pueden salir las ideas Vamos a ir dando vueltas por las habitaciones Mira, aquí tenemos a alguien Sí, Vicky Uy, Vicky, ¿qué me cuentas? Me han dicho que te han pedido un diseño de tu creación Es para Brookie Bridge, ¿verdad? Pues entonces querrán algo preppy Me pregunto cuál es el patrón Que mejor representa el estilo A lo mejor unos cuadros Tiene que ser un estampado así tradicional Pero también mono Telo en cuenta cuando lo estés haciendo Ahí tenemos otra idea más ¡Chan chan! ¡Perfecto! Vale, tenemos un nuevo estampado Cuadros A ver, ¿este era Gascón? No, Gascón no Pues ya no me acuerdo Con quién más teníamos que hablar ¡Ah! Se me ha olvidado Pero bueno A ver, ¿tenemos aquí en la agenda? ¿Tenemos alguna planes? Aquí, vale, perfecto, perfecto, perfecto Vale, tenemos Camiseta sandwich Ya lo tenemos Camiseta cuadros también Medias asimétricas ¿Este era hablar con Pixie? Pues vamos allá directamente Pixie, aquí está Hola, ¿cómo estás? ¿Te apetece un cambio de imagen? Pues no, chica Quiero hablar contigo ¡Vualá! ¿Sabes qué? Hace un tiempo En la plaza de la estación Vi a una chica que me mencionaba Sabía que la conocía Pero no era capaz de recordar de qué Estuve rompiéndome la cabeza Hasta que me di cuenta De que la había atendido en la peluquería Supongo que es algo típico Cuando trabajas en este ámbito La última vez que la vi Recuerdo que le recogí el pelo Con una coleta lateral Supongo que por eso me costó Más darme cuenta de quién era Un peinado asimétrico Hace que tu perfil Sea totalmente distinto Aun siendo yo la que se lo hizo Debería haberme Haberle reconocido ¡Ja, ja, ja! Soy un caso ¡Ja, ja, ja! Mira que es mona Vale, a ver ¿Qué nos cuentan? Mitad y mitad Perfecto Vamos a mirar el móvil Vamos a ver Agenda Vale, tenemos aquí Medias asimétricas Medias osito de peluche El osito de peluche Creo que era cerca de la boutique Así que vamos allá Tenemos que ir buscando Uno a uno Vale, creo que era aquí En la boutique Creo que era esta chica No lo sé A ver ¡Hola! Todo lo que me rodea es tan cuco Que estoy de un feliz A ti también te gustan las cosas monas ¿No? Si es que lo sabía Le tengo muchísimo cariño A mi osito de peluche Don Abrazoso ¡Ja, ja, ja! Yo sin él A mi ladito no duermo Me lo llevo de paseo Además Allá donde lo vaya Él siempre viene conmigo ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracia! Don Abrazoso Nos da... ¡Oh! Un arroz tampado Ositos ¡Cómo mola! Creo que serán como las medias esas de gatitos que hicimos Bueno, que hicimos no Que tenemos en la... En la boutique Vale ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? A ver si nos acordamos por aquí Vale Eh... Tiramisu Y las medias de lado Pero las medias de lado No sé si las tengo ya Pero bueno Vamos a ir haciendo las... Las que ya tenemos en... En mano ¡Oh! Una pareja ¡Cómo mola! Pero bueno, no, no, no Vamos allá Vamos allá Mis encargos Vale Vamos a hacer primero las... Medias de osito de peluche Vale Creamos Vale A ver Pues me parece que vamos a tener que volver a ir a por... A desbloquear el tiramisui y el resto Porque no lo tengo O sea, no se guardó O... O... No, no lo entiendo Pero bueno A ver Medias con un dibujo de osito de peluche Vale Pues vamos a poner así de rayitas Aceptamos Las vamos a hacer... Me habíais dicho que como es la marca más cispán Que las hiciera así de un tono rosa Así que vamos a elegir el rosa A ver... Este rosa Con... Vamos a ver Un tono más... Es muy naranja Vamos a ponerlas así Vale Ah, no, ¿ves? Aquí está, mira Pintura Esto es lo de los helados Qué raro Vale Aquí tenemos al oso Aceptamos Y le vamos a poner de color marroncito A ver Un color chulo Aquí está Vale, aceptamos Aceptamos Y a ver qué nos dicen Medias de diseño Vamos a poner ositos Aceptamos ¿Le gustará? ¿No le gustará? Chan, chan, chan Aunque creo que más bien Que no... Que no se guardara Es que directamente Nos vuelvan a repetir el mismo Hola, ¿cómo estás? ¿Tienes listas las medias? Muy bien ¿Puedo verlas? A ver qué le dice A ver qué dice Aunque demoraría que las medias Solo fueran a la parte de abajo Pero bueno Y... Esto es la cosa más mona Que he visto en mi vida Es que me encantan los ositos Me los comería besos Que mona es Muchas gracias Vamos a poner... Vamos a ponerle un azul En el... En el pecho Bueno, en la cintura Y en las mangas Vamos a poner retro Aceptamos A ver qué nos cuentan Leerás que mola Te refresco la memoria La idea es una camiseta Que recuerda a un sándwich Ah, vale, 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 vale Pues nada, chicos Tenemos que hacerlo Distinto No, no quiero añadirlo Ay, qué fallo Yo, claro, estaba pensando En lo que me habéis dicho En los comentarios De los colores Pero no Tenemos que dibujarlo Como si fuera un sándwich O sea Tendremos que Ponerle como un pan blanco De trigo Digo yo O un blanco blanco Vamos a ir con blanco tiza Vale Y le vamos a poner el verde Vamos a probar ¿Será así o con el pan trigo? Aceptamos Hay que nos cuenta Ajá Has acabado ya Vale Ahora sí ¿Cómo lo has hecho? Parece un sándwich de verdad Me están entrando ganas De hincarle el diente y todo Vale, perfecto Tenemos ahí la camiseta Muchísimas gracias Está claro que lo que hacer Negocios contigo Fue la mejor idea Que se me pudo haber ocurrido Yo sé a quién tengo que acudir La próxima vez Que decidí colaborar Con una diseñadora Y nosotros intentaremos Hacerlo en el mismo día Que hacemos el pedido Porque si no se nos olvida Vale, aceptamos Ah, y no me olvido De enviar lo pendiente Ok Hasta otra Madre mía Qué fallo Vale Camiseta de cuadros Dice una camiseta de cuadros Digna de Brook Breeze Y de paso Inspira a una diseñadora Con una mala racha Ok Vale, pues la caída de cuadros Me habéis pedido Que fueran Cuadros oscuretes Vale Pues vamos a hacer Oscuretes Vamos a poner un rojo Oscurete Y el otro Vamos a hacerlo En azul En azul Ahí está Perfecto Aceptamos Y a ver qué nos dicen Vamos a ponerle el nombre Ahí está Perfecto A ver si esa vez No la liamos La verdad es que me encanta Poder poner los colores Que nosotros queramos Hola Supongo que ya has hecho La camiseta ¿No? ¿Me la dejarías ver? A ver qué te parece A mí me gusta Es mona Es simple Pero mona Sí Es justo lo que buscábamos Es estampado a cuadros Es marca de la casa De Brute Bridge Ok Y hemos usado Los colores Que nos han dicho En los comentarios Me encanta Me lo pondría Ahora mismo Te voy a recomendar A todos mis socios ¿Qué te parece Si te enviamos Diez? Sí Estupendo En Brute Bridge Nos encantará Volver a hacer negocios Contigo Te estamos esperando Vale ¿Qué más encargos teníamos? Medias helado Un nuevo diseño De línea De alta luzura Son las medias Con un diseño helado Derretido Ñam Ok Pues vamos a poner Aquí Blancas Las vamos a poner De color Marrón Les ponemos Esto por aquí Y las pintamos De color Menta Vale Aceptamos Y a ver Qué nos dicen No me apetece Ponerle nombre ahora Le gustará No le gustará Buenas Aquí ya tenemos Las medias Sachi Vamos a verlas Es un helado De menta Tiene que gustarte Está súper bueno Sí Qué guay Al rico helado Dan ganas De pegarles Un lametón Carlita Súper mona No sabes Cuanto me gusta Trabajar contigo Está claro Que eres la persona Ideal Nadie más lo haría Así de bien Y ya sabes Diez pares van para ti En exclusiva Hasta la próxima Vale Nos quedan Dos La camiseta Tiramisu No me acuerdo Qué colores eran La verdad Era amarillo Y marrón ¿Verdad? Creo que era Amarillo Abajo Y marrón Arriba Tiramisu Esta Una camiseta En el tiramisu Vale No Así no era Franjas laterales Ribete Cintura No Esta era la que se cortaba Por la mitad Pues no Vamos a Creo que vamos a tener Que ir al 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 restaurante Porque no me aparece Aquí El diseño Aquí está Hombre Perfecto Que teníamos más Teníamos más Huecos Por la derecha Y la izquierda Vale Aceptamos Y ponemos Castaño Nuez Mocatofe Venga Creo que era así el color No me acuerdo nada Aceptamos Además esta camiseta Ya la hemos hecho Nos han vuelto a repetir El pedido Pero bueno Hola Ya tienes la camiseta Si Dime que por favor Son estos colores Me encanta nuestro Nuestro conejo Pirata Que chulísima es Me estás haciendo La boca agua Perfecto Y a nosotros también Porque son 100 euros más Además tenemos que hacer Un montón de De dinero Que si Que 10 camisetas Para mi Que luego las voy a vender Tranquila Vale Última Medias asimétricas Queremos un diseño asimétrico Para unas medias Con diferente efecto Según el punto de vista Quienes las vea Ok Creo que en esta ocasión No me dijo colores Así que bueno Vamos a hacer Eh Cuadros Vale Unas azules Ahí está Vamos a poner aquí Así Aceptamos Y esto Las franjas laterales Mitad y mitad Aceptamos Y ahora ponemos En este lado Así Perfecto Aceptamos Y a ver que nos dicen Ahora sí Color azul Que antes no la liamos Con la Camiseta del sándwich Buenas Que trabajando duro Lo digo porque veo Que ya has acabado Con las medias ¿No? ¿Me dejas verlas? Ahí están Chica Ahí están Que medias más chulas Cada una de su color Como queríamos Es como llevar Dos pares distintos A la vez Ok Perfecto Gracias Estoy deseando Que volvamos A trabajar juntas Te has convertido En mi nueva diseñadora Favorita ¿Sabes? Ah Se me olvidaba Te mandaremos Diez pares Ok Perfecto Vale No tenemos Nás Bien Tener en cuenta Que las peticiones Caducan A los seis días O sea Que hay que hacerlas Y no las perderemos Y no sé Si eso influye Luego con el resto De las tiendas Vale A ver que tal Si le gusta lo de fuera No le gusta No Vamos a decirle Que mona va De verdad Vale Ok Muchas gracias Me ha acelerado el día Y vamos a cambiar Lo que es el diseño Del escaparate Y vamos a ponerle Como nos había dicho Gabriela Soto No Gabriela Soto Nos había preguntado Sobre el perrito Que lo habíamos conseguido Comprándole la tienda De miniaturas Eh Gema Era Gema Nos había dicho Que cambiáramos el conjunto Y le pusiéramos Un estilo Eh Oriental Así que vamos allá Estilo oriental Filtramos Quitamos todo Y vamos a ver Que tal se vende Vamos a ponerla Con este top Vamos a ponerla Estos pantalones Así Que mona va Y le vamos a poner Unos Mira A ver Si tenemos por aquí Mira Esa me gustan Vamos a ponerle Un bolsito El collar del pedo Aunque no se va a ver Mucho Pero bueno Lo quitamos Y le vamos a poner El lacito Si porque el lacito O esto No vamos a ponerle esto Es que la gorra también mola Es que mola todo Creo que tenemos Una camiseta en rosa Si Vamos a ponerla así Y aceptamos Vamos a ver Tenemos una chaquetita Algo No me gustan Aceptamos Vamos a cambiarle la peluca Y le vamos a poner Vamos a ver Si tenemos algo por aquí Este pelo morado Aceptamos Y listo Ahí está Ya lo tenemos No sé si habrá alguien Que lo quiera comprar Pero bueno Todo es probar Ya sabéis Si queréis vender rápido La ropa del maniquí Estilo urbano No Pero si ponéis todo Estilo coqueto Lo vendéis enseguida Vale A ver Cosas ¿Qué nos cuenta Jennifer? ¿Sabes que hay una cata? No quiero más catas de té Chica No 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 te voy a hacer caso No Lo siento No Qué pena No Es que no quiero No hago que me vas a liar Vale A ver Ya tenemos hecho eso ¿Qué más podríamos hacer? ¿Cuánto dinero tenemos? 5.000 euros Y no tendremos espacio En la En la tienda Bueno Vamos a vender Un poco más de ropa A ver Vamos a hablar Con Maritza Buenas noches ¿Cómo pasa el tiempo? Ya ni me acuerdo De cuando fue la última vez Que pasé por aquí ¿Sabes qué? Soy muy Tiquismiquis Con la comida Hay un montón de cosas Que no me gustan Sobre todo Los champiñones Buah No soporto la textura Que tienen ¿A qué me suena? Me está mirando como Sí, 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 sí A Simphorie tampoco Le gustan La textura De los champiñones Me dice No, no, no Cuando meto un alimento En mi lista negra Ya no puede volver a comerlo Bajo ninguna circunstancia Pues lo mismo me pasa con la ropa Con solo probarme algo Ya sé si me encanta O lo odio Y no hay más que hablar Ni siquiera me lo pruebo Una segunda vez Aunque creo que contigo No tengo que preocuparme Confío plenamente En tu lección Uy ¿Me buscas un vestido De día urbano Que me pueda gustar De verdad? Ok Menos mal que está El buscador ¿Sabes? Estilo Urbano Ya he dicho que sea De día ¿Verdad? Tipo A ver ¿Dónde está? Tops Calzados Bufandas Vestidos Para combinar Vestidos de fiesta Vestidos de día Filtramos Ok A ver ¿Qué le puede gustar A ella? Le vamos a dar Este de aquí ¿Vale? A ver que tal Porque esto yo creo Que no le va a gustar Mucho O le ponemos Vamos a darle El vestido Que usamos Para el El desfile Pruébatelo ¿Qué convencías de TV? Dame un segundo Esto es la cortina En serio La cortina Me pone nerviosa Porque no sabemos Si le va a gustar O no le va a gustar Menudo sorpresón Me he llevado Al verme en el espejo Si parece hecho Para mí Desde luego Es el artículo soñado Entre otras cosas Porque es urbano Ok ¿Y se lo ya ha puesto? Ay Lo malo de encontrar Un artículo tan ideal Es que te quedas Con ganas De probarte más Ya sé ¿Y si me buscas Todo un conjunto A juego? Seguro que algo se cae Wow Mira, mira Mola, mola Esto nunca nos había pasado Vale Pues vamos a ver Con 300 euros Vale Vamos a ver Unos zapatos El truco El truco Estilo Estilo urbano Filtramos Perfecto Si es de Azusa Mejor Mira Este lo tenemos aquí Aunque creo que tenemos Por aquí Algún zapato De eso tengo 20 Uno Perfecto 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 Vamos a ver Medias Le vamos a poner Esas medias Tenemos algunas En las que solo tengo Mira, esas Tenemos una Perfecta Vale Es que quiero quitarme Un montón de cosas De encima Porque así tenemos huecos Para comprar Las cosas que tenemos Que comprar Vale Una gorra ¿Tenemos alguna Así de diseño? Sí Perfecto Vale Vamos a ver Un bolso Vamos a darle Este negro Este marroncito No sé que conjunto Te estoy haciendo chica Pero bueno 249 Unos pendientes No, unas gafitas Uy, retrobeat No, gracias Vale Vale, vale, vale Y le vamos a poner Una camiseta de estas Así nos las quitamos De en medio Rápido Perfecto No, no Se pasa, se pasa Así Listo Pruébatelo Vas a ir todo de leopardo Qué convencida Si te ve Dame un segundo Le gusta Vale, vale Pues menos mal Que te he hecho caso Y me lo he probado Este conjunto No puede ser más urbano Y yo encantada Claro Además lo has complementado Con mucha originalidad Así de gusto comprar Oye Vale Pues nada Se va contenta Ahí está Me has dejado maravillada Has comprendido A la perfección Lo que buscaba Al llegar Tenía mis dudas Pero ya no me queda Ni la más mínima Muchas gracias Volveré pronto Tengo unas ganas Locas De ver el siguiente desfile Menos mal Que te quedaban entradas Bien, bien Hemos vendido tu entrada No está mal Y se va contenta Vale No sé cuánto hueco Tengo en En la tienda Pero vamos a ir A la central de moda Y sí Vamos a la central de moda Pero es que tengo curiosidad Espérate Antes de ir a la central de moda Si nosotros cogemos el tren A Imaginalandia Nos saldrá otra vez El texto Las dos chicas Con la burbujita No sé Vamos a probar Me encanta Porque son las Ocho y media O así Y el cielo está naranjita Pues no Vamos a entrar aquí A ver Bueno, vamos allá Puede que aún no sea muy famosa Pero no hay estado yo pequeño Y lo haré lo mejor que pueda Vale Nos salió después de hablar con Esta chica Puede ser Vale No voy a cantar En esta ocasión Fue mi representante La que escogió esa canción Por mí Pero creo que no le hago justicia ¿De qué va la letra? Puede ser que la escribió Un poeta famoso Y trata de la historia De un desamor ¿Qué hay de mal en usar flores Para transmitir un mensaje? Pues no Lo único que nos sale Son colores Vaya Vaya, vaya, vaya A ver Tenemos aquí A Wanda A Damaris Y esta chica Que no conocemos Ay Le he dado sin querer A la Noria Permanezca sentado Mientras se encuentra la Noria Pues nada, nada Esperaremos un momentito Y a ver si nos sale Esperamos que hayan disfrutado De la atracción Que vuelta más rápida Vuelve pronto Y no No nos salen Que rabia Haber perdido Esa ocasión Para Para conocerlas Vale Vamos atrás Supongo que más adelante Nos volverán a salir Pero bueno Saltamos Y vamos allá Que casualidad Encontrarte por aquí También has venido A ver la colección De Enixen Yo acabo de echarle Un vistazo A lo que tienen En serio Sus prendas son De la mejor calidad Que he visto Cada diseño Es de alta costura Y caras Claro Creo que eres Ese tipo de persona Especial Que les daría buen uso Yo no sería capaz Por ejemplo No son muy de mi estilo ¿Sabes? Tengo una idea ¿No te parece Que ese estilo chic Le vendría de perlas A Viviana? Estaba pensando Que podrías comprar Algunas existencias De Enixen Y yo Te podría invitarle A la boutique ¿Qué te parece? Es un plan perfecto No me liéis No me liéis Bienvenidos A la central de moda Espero que encuentres Lo que buscas Hola ¿Cómo ves? Enixen Ha abierto su propio stand Nuestra marca Se especializa En moda chic De alta costura Esperamos Estar a la altura De sus exigencias Nos han dado Magníficas referencias Sobre ti Si necesitas darle Un toque más lujoso A tu vestuario Ya sabes Dónde encontrarnos Vale Pero tenemos 12 artículos Vamos a vender Ahí no Ahí no tenemos que darle Tenemos que ir Al último piso Y reducir inventario Vamos a quitarnos Las camisetas Que hemos Hecho En la Esta no Esta me gusta Esta por si acaso La voy a dejar Vale A ver ¿Qué más tenemos Vamos por aquí Medias Vamos a quitarnos Las medias Ahí está Y estamos Haciendo espacio Vamos a dejarlo así Por ahora Aceptamos Uy no Vale Ahí está Quitamos 10 piezas Vendemos Son 5 espacios Pero son 5 espacios Que tenemos Para comprar más ropa Vale Atrás Esta en la planta 2 Aquí Bienvenida Bienvenida A Anychen Es un placer Recibirte En nuestro stand Como muestra De agradecimiento Y para que aprecies Nuestro estilo Aquí tienes Un conjunto Gratuito De la marca Ok Que mona Lo único Que no me gusta Es el sombrero Pero bueno No, no quiero guardarlo No, quiero seguir llevándolo No me apetece Parecerme a Viviana En Anychen Nos preciamos De ser la mejor marca Tanto lo referente Al estilo Como a la calidad Estamos un peldaño Por encima De los demás Compruébalo Tú misma Vale Voila Esta camiseta Mola mucho Joder 120 euros Vale A ver que más tenemos Vale Tenemos 17 espacios Así que vamos a aprovechar Y mientras miramos Vamos poniendo Las cosas Que chula esta Vamos a ver De aquí ninguna más Aunque esta me gusta Pero bueno A ver que más por aquí Esta morada Mola un montón Adentro Vale A ver Estos son camisas Esta también Esto es Ir entrando Todos los días Un poquito Para poder Comprar las cosas Acabo de ver Una chaqueta Costaba 400 euros Madre mía Pantalones Un poco feos La verdad Vale Faldas Vamos a comprar Esta Vamos a comprar Esta otra roja Madre mía Vale Tenemos 5000 euros Por lo menos Vamos un poco sobrados Vale Vestidos Vestidos me gustan más A ver No Esto estaría bien Este Mola Un montón Para adentro Para adentro Creo que voy a quitar Alguna camiseta De antes Porque hay cosas Muy chulas Vale Este no me gusta Este no me termina De convencer Este está bonito Este también está bonito Este es gracioso Pero no me termina De convencer Vale A ver Este me gusta Vale Vamos a ver Este ya no Y este ya No me termina De convencer Vale Nos quedan dos espacios La he ido a comprando Pero bueno Vale A ver Es que este es súper bonito A ver Señora cesta Vamos a quitar cosas De aquí Vamos a quitar Esta fuera 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 Adiós Muy buenas Vale Vamos atrás Medias No me gusta nada Vale Zapatos Estos Nos pueden venir bien Estos también Feos Nada Nada Nos quedan dos espacios Tenemos guantes Collares Este es bonito Jopeta 500 euros Anda Que este 800 euros Madre mía Vale A ver Un collar Simple Gargantilla No quiero pensar Madre mía El dinero Que nos vamos a gastar Aquí Venga Vamos a poner este Uff Vale A ver Pendientes Vamos a poner estos Vale Tenemos que quitar Algo Vamos a quitar Este collar Vale No me fastidia Los pendientes Que me gustan Vale 700 euros De verdad Que locura Pues vamos a tener que quitar algún vestido Vamos a quitar Vamos a quitar Que no quiero quitar ninguno Son todos chulos Vamos a quitar esto Este fuera Y vamos a quitar Y vamos a quitar también Esta falda Fuera Vale A ver Atrás Dos espacios También nos quedan Eh Diademas Gorros Vamos a poner Esta diadema Bien Una diadema Que no cuesta Más de 100 euros Uh Vale Pues eso Era Era sacasmo Si no lo habéis dado cuenta Vale Y vamos a comprar 290 Son No Nos pasamos 210 190 Uff Madre mía Pues Se va a quedar así Aceptamos Podemos comprar alguna otra cosa Un Una falda Si podemos comprar una falda más Bien Gracias Aceptamos Adiós dinero Nos queda con 79 euros Vale De 5000 que teníamos Muchísimas gracias Esperamos volver a verte pronto Madre mía Uff Vale Vamos atrás Y a ver que nos cuentan Aquí está Viviana Chan 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 Tienes valor Para hacerme venir Hasta aquí Como si no tuviera Mejores cosas Que hacer Uff ¿Acaso crees Que vas a poder Impresionarme? Viviana viene peleona Bueno Vamos a investigarlo Hazme un conjunto Que me siente Aún mejor Que lo que llevo puesto Y rapidito Que no tengo Todo el día Pues chica, nos hemos gastado 5.000 euros Solo para comprar ¿What? El presupuesto de Vivian ¿Son 14.000 euros? Hola ¿Por qué no te has venido conmigo a la tienda Y comprábamos todo? Cago en la leche Va, venga, marca Vamos a hacerle a callar Venga, es Nichan, filtramos Te vas a enterar, hombre Le vamos a poner un vestido encima Vale, vamos a ponerle este vestido que mola un montón Aunque este también mola mucho ¡Ah, ya no sé qué hacer! Tiene tantas cosas super chulas Vale, a ver 480 Ok, ok, ok Vamos a ponerlo así Esto por aquí, no me he fijado si había un bolso, la verdad Vale Pues no tengo nada más que hacer Porque la falda me va a quitar el vestido Y esto va a quedar por debajo Nada, nada, nada Venga, va 3.000 euros Venga, pruébatelo Así me gusta Que des tu opinión con decisión Enseguida me lo pruebo Y te comento lo que me parece Yo cruzo los dedos Por lo menos vas más mona, ¿sabes? Lo que me ha sacado es genial ¡Qué nervios! Están de mi estilo que casi asusta Y complementado a la perfección Me lo llevo sin dudarlo ¡Oh, se va contenta! ¡Y no se lo llevo a puesto! ¡Ah, te odio! Vale, está bien He visitado antes la central de moda Y no recuerdo haber visto ninguna marca Con un estilo como este No lo has hecho mal De hecho, hasta diría que me gusta Pero esto no acaba aquí Después de todo No has hecho más que darme unos trapitos nuevos Aún te queda mucho para convencerme De que tienes verdadero talento ¡Viene peleona! ¡Madre mía! ¿Qué vamos a tener que hacer para que le guste? A ver... Maritza No está muy convencida del diseño Vamos a preguntarle ¿Qué te parece? ¿Me recomiendas este conjunto? Algunas clientas te lo quitarían de las manos Pero yo no estoy entre ellas Lo que has elegido no va con mi estilo Esto es lo que pasa cuando no pones cosas cu-cu-cukis Si es que... Vale Pues tendríamos... No me digas que es Jennifer Pues no Y además me tendrá de la zona de oriente Vale A ver Vamos atrás un momentito ¡Uy! ¡Fátima! ¡Ey! Me temo a lo peor Acaba de pasar algo terrible Bueno Probablemente No lo sé Viviana salió de una reunión Y dijo que tenía que hablar con Ricky Contigo de inmediato No sé de qué quiere hablar No dijo ni Pío Ella y Ricky están esperando En la pasarela Glamour Por favor Ve allí en cuanto puedas ¡Uy! Pues nada Vamos a dejarlo para el próximo vídeo ¡Ja, ja, ja! Pues nada chicos Si os ha gustado Dadle un like Es más Recordad que podéis suscribir al canal Que me podéis seguir en Twitter Y nos vemos en el siguiente vídeo Con a ver qué quiere Viviana ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!